Figuras literarias Hyperbatón. Es la alteración del orden sintáctico de las palabras, es la figura que altera el orden convencional de una oración para crear armonía. En el de español, el orden convencional de la oración es sujeto más verbo más complemento. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Becker. Era del año la estación Florida. Góngora. Marchitará la rosa el viento helado. Garcilaso de la vega. En este último ejemplo debe decir. El viento helado marchitará la rosa. Besímil. Es la comparación explícita de una cosa con otra, expresa semejanza entre dos elementos, utiliza como nexos. Como, parece, cual, que, se asemeja a. La magnolía florece. Delicada y ligera. Cual vellón que en las arzas enredado estuviera. J. S. Chocano. El cariño es como una flor. Fui solo como un túnel. De mí huyan los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. A Pablo Neruda, los resaltados son nuestros. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma. A Pablo Neruda. Compara a la amada con su alma. Como un globo morado aparecía la hermosa luna, Antonio Machado. Compara al globo morado con la luna. C. Metáfora. Comparación entre dos elementos, pero sin nexos comparativos, se establece una relación de identidad. La luna es un disco plateado. Esos bellos luceros. Puede establecerse mediante el reemplazo de una palabra por otra. Las perlas que adornan tu boca. La palabra perla salude a los dientes por su color y por su forma. Rebaños de autobuses. Guillau me apoya en aire. La palabra rebaño salude a una flota por su cantidad. También, mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. Nuestras vidas son los ríos. Jorge Manrique. Compara la vida con los ríos a través del verbo son. El sol es un globo de fuego. Antonio Machado. Compara el sol con un globo de fuego mediante el verbo es. Otro tipo de ejemplo sería. La lluvia de los ojos es una metáfora, donde lluvia es entendida en sentido figurado como lágrimas. Explayémonos más en la teoría de la metáfora. Esta figura se puede entender como traslado, mediante una comparación implícita, del sentido recto de las palabras a otro figurado. Es una especie de símil más complicado sin usar enlaces, como, parece, igual, etc. Consiste en identificar dos términos entre los cuales existe alguna semejanza. Uno de los términos es el literal y el otro se usa en sentido figurado. La metáfora tiene tres niveles. El tenor es aquello a lo que la metáfora se refiere, el término literal. El vehículo es lo que se dice, el término figurado. El fundamento es la relación existente entre el tenor y el vehículo, el discurso. Así, en la expresión los ojos de Ana son el mar, los ojos son el tenor, el mar es el vehículo y el fundamento sería el color azul oscuro de los ojos. A la metáfora en la que aparecen estos tres niveles se le denomina metáfora explícita. Sin embargo, cuando el tenor no aparece, se la denomina metáfora implícita, los lagos de tu rostro. La metáfora es utilizada por varias razones. Ayuda a inventar un nuevo sentido a las palabras, establece relaciones inéditas entre ellas y descubre atributos insospechados. Así, pues, la gran fuerza poética de la metáfora reside en su capacidad de multiplicar de forma ilimitada el significado normal de las palabras, de modo que puedan llegar a describir lo desconocido, muerte, felicidad, miedo, etc., que, en definitiva, constituye la gran aspiración del arte. A partir de la poesía del francés Charles Baudelaire, 1821-1867, quien influye decisivamente en los simbolistas, Mayarmé, Berlaine, Rimbaud, se pone de moda un tipo de metáfora, conocida como sinestesia y que es definida como la unión de dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes sentidos, justamente Baudelaire en su poema Correspondencias presenta este recurso como mezcla de los sentidos. De hipérbole. Muestra la exageración de una cualidad, una característica o un hecho, de este modo falsea la realidad en el discurso, a veces con fines satíricos. Era más fría que el mármol. Me muero de sueño. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Miguel Hernández. El dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, César Vallejo. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Francisco de Quevedo. El poeta exagera con la intención de hablar de una monumental nariz. Y al encendido fuego en que me quemo más helada que la nieve, Galatea. Garcilaso de la Vega. El poeta exagera con la intención de referirse a la indiferencia de la amada, la cual está más fría que la nieve. Eanáfora. Es la repetición de una palabra o de palabras al inicio de cada verso o frase, consecutivos o próximos, que conforma la estrofa. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo a Romualdo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra, ni a la nada. Miguel Hernández. Pues sois piedra. Pues sois bronce. Pues sois jaspes. Lope de Vega. En mis cuadernos de la escuela en mi pupitre y los árboles en la arena en la nieve, Paul Eluard. F. Aliteración. Es la repetición de sonidos de una vocal, de una consonante o de una sílaba en un verso con la intención de crear un efecto sonoro. El trueno horrendo que en fragor revierta. Joaquín Olmedo. La fama infame del famoso Atrida. Garcilaso de la Vega. A las aladas almas de las rosas es un verso de Miguel Hernández donde se juega con los sonidos barra L barra y barra A barra, creando un efecto de aliteración. Gea Sindeton. Es la supresión de las conjunciones, la omisión de los nexos, generalmente copulativos, las cuales se reemplazan por comas. Anda, corre, vuela. Traspasa el alta sierra, ocupa el llano. No perdones la espuela. No despasa la mano, menea fulminando el hierro insano. Fray Luis de León. Al fin era dejado con su esposa dulce, pura, hermosa, sabia, honesta. Garcilaso de la Vega. Los niños de blanco juegan chillan, sudan, llegan. Juan Ramón Jiménez. H. Polisindeton. Es lo contrario de la sindeton, es decir, el uso repetido de los nexos en las enumeraciones. Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Rubén Darío. Y esta oreja da nueve campanadas a la hora del rayo, y nueve carcajadas, a la hora del trigo, y nueve sones hembras a la hora del llanto, y nueve cánticos a la hora del hambre, y nueve truenos y nueve látigos, menos un grito. César Vallejo. Pero mudo y absorto y de rodillas, corno se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengañate, así no te querrán. Adolfo Bécquer. Y metonimia. Consiste en la sustitución de un nombre por otro, tomando el continente por contenido, el efecto por causa, o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, el instrumento por la actividad que realiza, etc. También conocida como trasnominación, es una designación de algo con el nombre de otra cosa que tiene con la primera una relación de contigüidad, que puede ser. Causa barra efecto. Vivir de su pincel. Autor barra obra. He leído a Cervantes, y ahora un poco de Calderón. Signo barra significado. El mensaje de la corona. Continente barra contenido. Tomar una copa. Objeto barra procedencia. Beber jerez. Oficio barra instrumento. El primer violín de la orquesta. Tomé una taza de café. Se toma el continente por contenido. Es un pincel extraordinario. Se toma el instrumento por persona. Leía Kafka. Se toma la obra por autor. La cruz triunfó en Lepanto. Se toma el símbolo por institución. Veamos un ejemplo en un texto poético. Tu, pueblo alegre y florido. Te irás llenando de sol. De humo blanco, de humo azul, de campanas y de idilio. Juan Ramón Jiménez. J. Sinegdoque. Es un tipo de metonimia. Es la designación de algo con el nombre de otra cosa que tiene con la primera una relación de inclusión. Parte barra todo. Se toma una parte por el todo. No tener techo, casa. Renacerán los libros, las canciones barra que quemaron las manos asesinas barra. Renacerán mi pueblo de sus ruinas barra y pagarán su culpa los traidores. Pablo Milanés. La palabra manos reemplaza a hombre asesinó. Todo barra parte. Se toma el todo por la parte. El mundo vio impávido el despegue lunar, es decir, la gente. La ciudad parece hambre y desempleo. Se toma ciudad en vez de la gente que habita la ciudad. Género barra especie. Se toma el género por la especie. Se ató fuertemente el calzado. Se emplea la palabra calzado en vez de zapato, sandalía, etc. Otros ejemplos. Quedó sola con cuatro bocas que alimentar, se refiere a los hijos. Llegó la policía. Se refiere a algunos oficiales de ella, no a toda la institución. K. Antítesis. Es la oposición de dos conceptos o ideas y entre palabras o frases. Ven de nuevo a mis brazos para olvidarte un poco. Alberto Hidalgo. Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Manuel González Prada. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Quevedo. El epíteto. Adjetivo que indica una cualidad o característica inherente al sustantivo. Por lo general, antecede al nombre. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. Garcilaso de la vega. Hasta que aquella eterna noche oscura. Garcilaso de la vega. Blanco tu ardiente fuego y frío hielo. Fernando de Herrera. En algunas obras clásicas, los epítetos manifiestan una cualidad inherente al personaje. Aquiles, el de los pies ligeros. Atenea, la de los ojos brillantes. Ruidías, el que en buena hora ciñó espada. Ulises, fecundo en ardides. Ruidías, el de los pies ligeros.